Todos merecemos la oportunidad de encontrar nuestro lugar en la comunidad, expresar nuestra cultura y mejorar nuestra calidad de vida. Desde 1982, hemos trabajado con la comunidad latina como el Programa Hispano de Caridades Católicas. Hoy, en el nuevo Programa Hispano Católico, seguimos con este trabajo como aliados y compañeros en la Red de Caridades Católicas. En esta nueva posición autónoma, continuaremos culturando liderazgo y formas de representación de las comunidades latinas que servimos en Oregon. Nuestros empleados son bilingües. 90% son latinos biculturales, comprometidos al 100% a servir las necesidades de nuestra comunidad. Estamos orgullosos de ofrecer una gran variedad de servicios, incluyendo servicios de vivienda, servicios para personas afectadas por violencia doméstica o asalto sexual, el Proyecto Única, servicios de salud y bienestar, servicios de empleo, servicios educativos para jóvenes y adultos, servicios de impuestos y muchos más. El Programa Hispano Católico es dirigido por y para nuestra comunidad. Provee un espacio seguro para residentes latinos en Oregon, donde juntos podemos superar barreras sociales. El Programa Hispano Católico, Comunidad, Cultura, Oportunidad. Únense, regístrese como voluntario y apóyenos con una donación en elprograma.org.